Música Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Quiero la ternura en tus lindos ojos Lleno de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura en tus lindos ojos Lleno de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música 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 Música